Sobre todo en terminología. Bueno, antes de pasar a las señales, me gustaría contestar esto que pregunta Sofi, que dice, si USDCAD se mantiene en el rango, debería uno jugarle a comprar el soporte, vender resistencia alta. Otra pregunta es si con la situación con USDCAD de tener tantos pisos abiertos, vale la pena cerrar pisos del medio y liquidarlas de abajo para ir bajando riesgo, ya que esos pisos se pueden volver a abrir por la fluctuación. El margen lo tengo en ta, ta, ta. No grabé y frotante de 15 negativo. Dale de una, corregime para verla. Perfecto. Mirá, lo primero que te tengo que corregir es el tema de jugarle. Cuando vos estudiás inversiones, haces la academia, aprendés, tenés prácticas, sos un profesional, vos no estás jugando a invertir. Lo estás haciendo de forma profesional. Por lo tanto, la terminología jugar da ruleta. Y justamente los que hacen ruleta con las inversiones son aquellas personas que no tienen plan de trading, que no tienen gestión de riesgo, que no saben lo que están haciendo. Simplemente sacan a una conclusión completamente sencilla, por así decirlo, y decir, bueno, compro el soporte, vendo en resistencia y listo. Eso sí es jugar. Pero nosotros no jugamos. O sea, si vos me preguntás, ¿fuego a comprar el soporte y vender en resistencia? Yo te digo, no, no lo hagas porque no tenés que jugar en inversiones. Tenés que tener un plan de trading el cual contemple dónde vas a poner los stop loss, dónde vas a poner el take profit, qué efectividad tenés con esa estrategia, cuán bueno sos vos para sostener las operativas manuales y, obviamente, ajustar los riesgos a esa estrategia y esa efectividad que tiene tu estrategia. Entonces, tan sencillo como compro el soporte, vendo en resistencia, no lo es. Eso por un lado. Por el otro. La parte de contingencias. Denme un segundito que me está figurando como que estoy desconectado. Otra vez me está pasando esto y que se me desconecta. No sé por qué si tengo 100% de conexión en la señal. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿Me ponen ahí en el chat, porfa? No, no me están escuchando. Sí, ok. Ok, ok. Bueno, segundo. Los planes de contingencia. Los planes de contingencia siempre son buenos. Siempre son buenos. Pero los planes de contingencia son justamente eso. Un plan, ¿sí? El plan contempla que tus... Que tus... Digamos, vos tenés una estrategia. Cuando aplicás un plan de contingencia es que te salís de la estrategia. ¿Sí? La estrategia contempla comprar en un lugar, vender en un lugar, reabrir, cerrar, etc. Bueno, cuando vos dejas de hacer eso y pasás a hacer otra cosa, como por ejemplo sería cerrar algunas posiciones y después reabrirlo por si fluctúe, etc. Lo que estás haciendo es salirte de la estrategia y eso se llama plan de contingencia. Los planes de contingencia son... Dónde empezar a hacerlos es un tema muy personal. Como no hay un... Nunca vas a tener una efectividad del... O sea, una efectividad alta como para decir, yo tengo un conocimiento... O, bueno, nunca no. Pero tendrías que ser muy profesional para que tus planes de contingencia sean muy efectivos. ¿Sí? Entonces vos decís... Por ejemplo, ¿no? Mi plan de contingencia arranca a partir del 30%. Ahora estoy en menos 15%. Si aplico el plan de contingencia tendrías que tener mucha capacidad de análisis profesional como para que esta intervención te salga bien. Cosa que no lo tenés garantizado y cosa que si fallás lo que vas a hacer es desbalancear los resultados de tu estrategia. Porque tu estrategia no lo requería y sin embargo lo utilizaste y te salió mal. ¿Sí? Entonces, hacer por hacer planes de contingencia no tiene mucho sentido porque no tenés la efectividad de un profesional para asegurarte que a la larga estas decisiones que vas a tomar arbitrarias van a darte más profit que pérdida. ¿Sí? Porque si vos simplemente ahora decidís cerrar, el precio cae y se va al TP, vas a tener una matriz donde te va a faltar 300, 400, 500, 600 pips y esos son muchos meses de operativa quizá. O no meses, pero sí muchas operativas. ¿Sí? Entonces, el plan ideal donde vos tenés que empezar a asumir estos riesgos de cerrar posiciones y que luego no se te reabran, es cuando vos tenés un flotante negativo que estadísticamente tiene sentido hacerlo. ¿Sí? Estadísticamente me refiero a esto no pasa casi nunca, entonces cuando pasa me salgo de la estrategia y empiezo a corregir mi gestión de riesgo. ¿Sí? O mi plan. Eso yo lo contemplo a partir del 30%, como siempre lo expliqué, dejo de abrir espacios pisos en vez de cada 25, cada 50. A partir del 40% dejo de abrir pisos, a partir del 50% empiezo a cerrar con las líneas de contratendencia como lo he explicado tantas veces. Pero no al 15%. Pero ojo, porque yo no conozco tu gestión de riesgo. Y una cosa es, vos podés tener 10 pisos y estar con... O sea, vos estás con 15% negativo, dijiste recién. Vos podés tener 10 pisos y estar con un 15% negativo, podés tener 27 pisos y estar con un 15% negativo. Todo depende de cómo estás gestionando tu riesgo. Entonces, la clave es que estés bien gestionada. ¿Sí? No los pisos que tengas, porque yo no sé si tenés los 27, si tenés 15, si tenés 10, si tenés coberturas adentro. No sé qué estás haciendo. No sé si ese 15 contempla también las otras operativas, como por ejemplo el NZK, el CAD, el CAD, el CAD, el CAD, el CAD, el CAD, el CAD. No lo sé. Lo que sí te digo es que cuando vos tenés un 30% negativo, deberías empezar a espaciar tus pendientes en las matrices, sobre todo las más complicadas. Y dejar de abrir a partir del 40 y a partir del 50 empezar a contemplar cerrar posiciones para reducir lotajes. Cada vez que el mercado se va a favor de tu operativa, trazas líneas de contratendencia y cuando se rompe, cerrás, como siempre explico. Vos me decís, ¿pero ahora es un buen momento? Lo que pasa es que cualquier tipo de decisión que vos tomes ahora, hay que ver basada en qué está para ver la efectividad que podrías llegar a tener. Si vos trazás una línea de tendencia bajista en este último movimiento y vos me decís, bueno, mirá, acaba de romperla, a mí me conviene cerrar un par de posiciones acá. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo burdo. Y no sé, imagínate, tenía 10 lotes abiertos, cierro 3 lotes y desde el punto máximo hasta donde cerré, divido en 3 para estar con la ley de promedios y coloco, por ejemplo, 0,5, 0,5 y 0,5. Entonces, si el mercado hace esto, mejoré mi gestión de riesgo. Pero la pregunta es, ¿necesitabas asumir ese riesgo de que el mercado vuelva para atrás y tener que bajar tus lotajes o no lo necesitabas? Y eso es muy personal. ¿Cuándo lo necesitás? ¿Cuándo lo necesitás? Para mí es a partir de estas decisiones, a partir del 50%, que es algo que pasa el 0,1% de las veces si vos seguís la estrategia de Gary, que son las operativas que se complican. ¿Sí? Ahora, las líneas de contratendencia. ¿Las trazo en un minuto? ¿Las trazo en 15? Si las trazás en un minuto, vas a tener más cierres que si las trazás en 15. Por lo tanto, tenés más probabilidad de estar fallando si lo haces en un minuto que si lo haces en 15. Porque en la que en 15 no falla, o perdón, si lo haces en 15 y falla, capaz que en un minuto lo hiciste cinco veces y falló. ¿Sí? Entonces, tiene que ver un poco con eso también decidir en qué temporalidad vas a tomar esta decisión. Si vos lo haces en 15 minutos, por ejemplo, todavía no deberías estar tomando la decisión de andar cerrando posiciones. Porque todavía no ha roto la línea de contratendencia. ¿Sí? Todavía ni siquiera se formó. Habría que esperar una vela más roja que saque este bajo y ahí recién se estaría formando. ¿No? Entonces, sería como algo así, por ejemplo. O sea, esperar a que rompa esto. Pero todavía ni se formó. Y la otra, bueno, obviamente en media hora también lo podrías hacer, o en una hora y demás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es un buen momento? Técnicamente, te diría que no, porque todavía le falta para llevarse este bajo. Es decir, podría salir más abajo. ¿Querés salir acá para evitarte que buscando salir más abajo el mercado revierta y te podría haber dado la salida? Bueno, podrías hacerlo escalonado. Podría salir, no sé, tenés pensado salir en tres lotes. Bueno, salí un y medio acá y salí un y medio acá abajo. Y de última, si no cayó, por lo menos saliste un y medio. Esa es la famosa ley de promedio. Sí, se ve que hay un... Se está generando ineficiencias. Lo cual implica que el mercado en algún momento va a venir a hacer esto. Entonces, ahí podrías aprovechar esos rebotes. No está mal planteado. El tema es cuándo vos efectuás esos planes de contingencia. Porque cerrar posiciones porque crees que va a subir es tomar un plan de contingencia. Y la efectividad que vos puedas tener sobre esa decisión tiene que estar basada en algo más profundo que simplemente está el soporte, cierro, se me va para arriba, vendo. Porque a la larga, si vos no tenés mucho criterio en la toma de decisiones, simplemente vas a salir más perjudicada que beneficiada. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Claro, jugar es hacer... Ah, no está el soporte, cierro. Ah, también resistencia... Ah, bueno. Eso es jugar. Ya distinto es empezar a tomar otro tipo de contemplaciones, más analíticas, más conceptuales, con backtesting, con estadística, con porcentajes de riesgo, etcétera, etcétera. Y un plan de trading es un plan de trading que está basado en algo que racionalmente pensamos, pusimos en un papel y dijimos, cuando pase esto, hago esto. Entonces, mientras no pase eso, no hace falta que lo haga. Y ahora, cuando pasa algo así, uno dice, efectúo mi plan de trading. ¿Te fijás? ¿Estoy a menos 30? ¿Estoy a menos 40? ¿Estoy a menos 50? No. Entonces, no lo tengo que hacer. Simplemente lo dejo correr y ya. O sea, que después te va a dar la sensación, y esto lo aclaro porque es algo que pasa mucho en Forex, es un pensamiento amateur que suele pasar recurrentemente. Cuando digo amateur no se ofendan, digo, no somos profesionales en esto, no vivimos de esto, no operamos con millones de dólares. Somos amateurs, ¿sí? Hay que saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los análisis profesionales o amateurs, hay decisiones que uno toma que se puede acercar a las decisiones que toma un profesional, como respetar un plan, o a las decisiones que toma un amateur. ¿Sí? Entonces, es muy común que uno diga, como amateur, che, estoy en soporte, cierro. Le pregunto a un profesional, el profesional te dice, no, mirá, no tiene sentido que vos hagas esto porque tal, tal cosa, tal otra, tal otra, y tal otra. Y vos ves que el mercado hace así, ta, ta, ta. Tú decís, ah, ¿ves? Lo tendría que haber hecho. Eso es un error amateur, ¿sí? Porque una decisión correcta no te da resultados a largo plazo. Lo que te da resultados a largo plazo es respetar un plan de trading que tiene una decisión, o sea, una ejecución pensada, racional, basada en backtest, en estadísticas, en porcentajes, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia entre una toma de decisión individual con un plan de trading a largo plazo? Porque si vos simplemente decís, tengo que cerrar porque está en soporte y el mercado cuando hace así decís, ves, lo tendría que haber hecho, lo que vas a hacer es que la próxima vez que el mercado haga así, vas a decir, ah, lo voy a volver a hacer. Y el mercado hace así, y acá capaz que ganaste 100 pips y acá perdiste 500 por esta decisión mala. ¿Sí? Porque no estás evaluando los riesgos y beneficios de hacer una cosa o la otra. ¿Ok? Porque mejorarte, de repente, los pips desde acá hasta acá te da una ventaja de 100 pips, por ejemplo. Te estás reposicionando 100 pips. Perfecto. Pero capaz que si te sale mal al TP oficial tenés una pérdida de 500. Entonces lo que estás haciendo es arriesgando 500 para ganar 100. Tenés que tener una efectividad altísima para compensar las victorias o los beneficios de las pérdidas. ¿Se entiende? Porque por cada 5 que te salen bien, una te sale mal y salís igual. Bueno, necesitas tener una altísima efectividad por allá por el 9 a 1, o sea, un 90% de efectividad en estas decisiones. Y operar soportes y resistencias no tiene un 90% de efectividad porque si lo tuviese seríamos millonarios todos, ¿no? Suelen tener un 65, un 70%, los que más precisos pueden intuir que se va a dar la reversión o que antes va a sacar un bajo, ¿viste? Algo así, pueden llegar a tener un 75, un 80%, pero un 90% es prácticamente imposible en Forex. En operativa manual, te estoy hablando, que sería el caso, ¿no? O sea, cerrar acá y abrir arriba. Bueno, puede ser que el mercado nunca llegue arriba. O sea, haga esto, pero nunca llegue a donde vos creías que iba a llegar. Entonces, eso al final te termina de decir pensar. O sea, vos no efectuás... Todo esto es conceptual lo que les estoy enseñando. Vos pensás, porque ves que el mercado hace así, vos decís, ves, te das cuenta, tendría que haber cerrado. Pero capaz que si vos cerrabas, vos ponías la entrada acá y la entrada no te abrió. Entonces tenés una falsa sensación de que lo tendrías que haber hecho cuando en realidad no fue como realmente sucedió. Bueno, eso así a muy grande error. Sofía, te sugiero que veas la clase de Gary, ¿sí? Que está traducida al español para el tema de la Fed y demás. Esos son temas que a mí no me gusta tocar porque no entiendo tan bien, de todas formas, lo que se espera. Es que cuando bajan las tasas de interés es porque quieren que el dinero entre como inversión. Entonces, bajar las tasas, por ejemplo, como pasa en Argentina. Las entidades están bajando muchísimo las tasas. Eso hace que los bancos necesiten dinero. Entonces, hacen préstamos y ese tipo de cosas suculentos para las personas que vengan a invertir al país. Entonces, se supone que si baja las tasas es porque quiere que reflote la economía. Entonces, una cosa es lo que se espera, otra cosa es lo que pasa, otra cosa es cómo reacciona el mercado también. No es tan lineal. Por eso es un tema que hay que realmente saber para poder operar ese tipo de fundamentales. Y como decía Gary, el otro día estaba diciendo, él comentaba que cuando muchas veces nosotros seguimos como una corriente de noticias que van a suceder, que bueno, que tal cosa, que tal otra, debería caer el dólar, por ejemplo, debería evitarse el dólar. Y no pasa, y los fundamentales salen al revés y todo, dice, doy por cantado que alguien van a echar. Porque es como que todo va en contra de lo que se pronostica. Entonces, ahí hay alguien que está haciendo mal las cosas. Es muy difícil operar ese tipo de fundamentales. Pero Gary comenta que lo que se viene es que el dólar se débil. Bueno, volviendo al tema. Mucha vuelta. Vamos a las posiciones. Vamos a la UDCAD. Vamos a la UDCAD. Tenemos una venta del NZ. Ahora, de paso, lo corregimos. 0.90929. Es una venta. Acuérdense del tema de las correlaciones también. 0.91549. Ahí estamos con el AUDCAD. Vamos a agregar esta que acaba de llegar del NZ. 0.8505. Ahí tenemos un nuevo TP. El euro, a ver si... ¿Cómo está el euro? El euro cerró, ¿no? Sí, el euro cerró. Perfecto. Y USK de Cachip siguen igual. Así que así estamos. Me voy a pasar esto acá. Ay, qué pena que no me abrió esta operativa. Qué penita. No lo tengo visto. Esto era 10. Ah, mira, por un micro, pif. Bueno, no importa. ¿Dónde estábamos? Estábamos por aquí. Vamos a la UDCAD. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ok. AUDCAD. Vamos a trazar una línea. Probablemente los que entraron como yo en el punto de entrada tengan entre la segunda posición de ellos, o sea, entre el primer piso de ellos y el punto de entrada tengan una extra como me pasa a mí. No pasa nada, simplemente lo que hay que hacer es calcular los TP y establecer el TP más más cercano. Sí, esto estamos en 0.91549 y tenemos un TP en bastantes pips, serían unos 40, no, 39, ah, no, 41. 41 pips, tenemos el TP. Ahí está, 91, 139, perfecto. Y mi operativa, por ejemplo, para que vean la diferencia, voy a hacer así y les voy a mostrar mi operativa. Si yo trazo la diferencia es 0.9927, 0.91266 y 0.91516. Y ahí tienen, mi TP es 91, 17 y el de ellos es 91, 13. Por lo tanto, mi TP en estos momentos está mejor, que debería ser algo parecido a lo que tenés vos, lo que tienen ustedes, ¿no? De hecho, si yo me extendiera al TP oficial, ganaría solo 29 pips. No me vale la pena por 9 pips, no me vale la pena extenderme, así que yo voy a colocar mi TP que es 91, 17. No necesito colocarlo porque tengo la conexión con VPS, pero en caso de que vos necesites colocarlo, lo haces con las posiciones manualmente, ¿sí? O lo haces desde acá, como ya saben, desde acá, en la parte de TP, aprieta y ordena por símbolo y ahí colocan, ¿sí? De momento, así estamos. El euro está cerrado. Habíamos visto, ¿se acuerdan cuando abrió el mercado que teníamos el gap? Le fuimos dando seguimiento, habíamos dicho que este gap se tenía que venir a cumplir, que no sabíamos cuándo iba a pasar, pero que tenía que pasar. Y finalmente, bueno, sucedió, ¿sí? Yo le he sacado bastante rédito a las compras, así que bien por eso. De todas formas, todavía queda un vacío enorme en esta zona, ¿sí? Por completar, así que intuyo que el mercado va a continuar hasta acá, por lo menos, ¿sí? Puede ser que haga un pequeño retroceso también, porque así como queda vacío arriba, queda vacío abajo. Y se tiene que venir a completar, entonces puede ser que primero haga así y luego venga y completa arriba, ¿sí? Me gustaría que vendan el euro USD por una cuestión de que esté enfrentado con el USDCAD. Pero vamos a esperar a ver cómo se va desenvolviendo, luego vamos a ver las matrices virtuales y demás que estuvimos aprendiendo por ahí. Con respecto al NZDK, tenemos un nuevo piso. Acá arriba, a mí también me abrió, bastante alineado, todavía tengo tres pendientes para colocar, así que estoy bien. La PRO me abrió, una pena acá, me distraje y no llegué a cerrar la manual de cobertura que tenía acá, la manual de cobertura que tenía acá arriba. No sé por qué, algo que no me suele pasar, pero me distraje en esta caída. Esto cuando fue, no estaba en casa, por eso me pasó. Estamos con el tema del nuevo bebé y estamos haciendo cosas, así que estoy un poco desconcentrado con respecto a la operativa personal. Pero bueno, no pasa nada, no me preocupa porque igual mi gestión de riesgo está muy bien. Y lo que estamos viendo ahora es que el mercado sacó un nuevo máximo, pero dejó un imbalance enorme acá. Mercado que no tiene resistencia ni soporte acá y lo mismo acá. Acá en este caso no hay compradores y en este caso no hay vendedores, lo cual es raro. Por eso lo más probable es que el mercado en algún punto vuelva otra vez a rellenar esto. Lo que pareciera ser es que realmente el mercado va a venir hasta el 1.6.1. Esperen que vamos a corregir esto. ¿Dónde está nuestra operativa? Acá. Me la pongo acá al lado para poder verla bien. 0.8505. 0.8505. 0.8505. Y tenemos un TPD. 0.8505. Serían 200 menos 175, si no me equivoco. 0.8505. 0.8505. 0.8505. 0.8505. 0.8505. 0.8505. 0.8505. 0.8505. En realidad es un PIP más. Para redondear. 176. Ahí está el TP. Corregimos el rectángulo para tenerlo visualmente bien. Esto no hace falta. Lo sacamos. Tengo que corregir mi TP. Fíjense dónde me había quedado. No me había quedado bien. 83. No, pero esto está mal. 83. 29 no es. 83. 31. 31. 31. Ok. Ah, porque se me sube esto. 0.8505. A ver ahí. 329. Ok. Vamos a hacer así. Son 175. Estábamos bien. 83. 33. 30. 31. 8. 74. Ahí estamos. Ahí estamos. para que el mercado en diario dé un cambio que nos pueda acercar al TP, tiene que llevarse este bajo en diario este es el quiebre de estructura del diario así que vamos a tener un tiempito hasta que el mercado vaya a nuestro TP yo todavía todavía no voy a andar cambiando los TP de mi operativa fíjate que está muy abajo pero no lo voy a andar cambiando ¿por qué? porque todavía puede ser que el mercado continúe subiendo y tenga que seguir cambiando los TP entonces yo prefiero esperar a que se dé alguna confirmación es decir, si el mercado veo que rompe acá, a partir de ahí yo empiezo a cambiar mis TP mientras tanto lo dejo ahí lo que me puedo poner acá es un aviso y decir al soltar TP al romper un nuevo boss listo ahí está entonces ¿hasta dónde puede subir? todavía puede subir un piso más tendría sentido que haga un piso más hasta el 1-6-1 y a incluso hasta llevarse estos altos y que luego de el retroceso es un movimiento que se está dando hace mucho sin mucho retroceso lo cual hace que en algún momento tenga que tener un retroceso profundo fíjense por ejemplo acá tenemos un impulso sin retroceso de 448 pips o con retrocesos cortos acá vamos unos 430 muy parecido al movimiento de hecho si yo trazo desde acá hasta donde estamos ahora un rectángulo traslado este rectángulo acá fíjense que el movimiento es muy parecido muy parecido ahí como que puede ir un poquito más arriba eso daría la llegada del 1-6-1 y luego sí se dio un retroceso profundo en este caso fue un retroceso cortito de 100 pips un retroceso muy chiquito de 100 pips también acá uno un poquito más profundo de 110 y finalmente después de haber hecho como el patrón de 150 vino otro de 130 y ya finalmente el grande de 230 entonces estamos en una situación parecida ¿sí? movimiento de 70 pips movimiento de 70 pips y acá un movimiento de 111 entonces estamos como en esta zona donde fíjate que antes de hacer el retroceso hizo una acumulación ¿sí? y luego sí vendría el cierre movimiento muy parecido Oscar pregunta si el dólar se debilita el USDCAD sube o baja mira el dólar si se debilita el USDCAD el USDCAD lo que hace es subir cuando esta moneda se fortalece y bajar cuando esta moneda se debilita o sube cuando esta moneda se debilita y baja cuando esta moneda se fortalece más que el dólar ¿sí? o sea la gráfica sube cuando la diferencia entre una moneda y la otra da como consecuencia que el dólar es más fuerte que el canadiense ¿sí? por lo tanto si el dólar se debilita y se debilita más de lo que se puede llegar a debilitar el canadiense el USDCAD baja ¿sí? siempre que tenés dos divisas la primera si se fortalece sube si se si se debilita baja la gráfica ¿sí? pero también tiene que ver con la segunda moneda si se debilitan las dos hay que ver cuál se está debilitando más que la otra ¿sí? pero básicamente siempre que se debilita una moneda y esa moneda es la es la principal el mercado cae si es la si se fortalece y es la principal el mercado sube y a la inversa si la que se debilita o se fortalece es la segunda moneda se me quemó la cuenta por estar mal gestionado es algún error que comete mucha gente por imprudencia desconocimiento o avaricia ¿cómo lo veo? lo que estaba mencionando recién veo que está haciendo un último impulso antes de llevarse el último bajo ¿sí? antes de hacer el retroceso acuérdense que generalmente hacen patrones de reversión entonces hasta el momento el patrón de reversión posible que teníamos era el que habíamos marcado acá y el mercado venía haciendo esto y parecería ser que venía a hacer esto para hacer un retroceso y luego una caída pero ahora ya este voz quedó de lado y viene a crear este voz ¿sí? entonces lo más probable es que ahora tengamos un movimiento de acumulación en algún rango ¿sí? que se pueda dar así que vendría a ser el equivalente a esto que se dio acá ¿no? un rango y luego sí el patrón que se cumple y queda el retroceso que en la mayoría de los casos suele suceder ¿sí? 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 la buena noticia es que fíjense que el NZECAD metió un impulso esto es lo que le comentaba a la clase anterior con el tema de las correlaciones y el USDECAD metió una caída ¿sí? entonces pueden notar que cuando uno sube el otro baja que eso era como la relación indirecta que yo les mostraba el miércoles perdón el lunes ¿sí? el USDECAD cae el euro USD sube pero como el NZECAD sigue bastante al euro USD entonces por consecuencia lo que tenemos es una operativa de USDECAD y NZECAD enfrentadas ¿sí? no siempre porque atención los dos tienen el canadiense a la derecha y al estar vendiendo los dos y se debilita mucho el canadiense ambas operativas van a subir pero el mercado lo que muestra es que generalmente hay correlación de forma inversa con el USD y el canadiense y el NZECAD lo cual implicaría que la mayoría de los casos tengamos una operativa donde si se complica el NZECAD descuenta el USDECAD o si se complica el USDECAD se descuenta el NZECAD ¿sí? creo que al final me abrió miren ahí me abrió por suerte de todas formas me preocupa un poco porque también hay un patrón al alza tendría que haber un retroceso hasta acá y luego una continuación hasta acá arriba y eso me sacaría stop loss pero estoy operando otro tipo de operativa en estos momentos así que en caso de que el mercado caiga y me DTP buenísimo y si me da stop loss era parte de lo que podía pasar es un buen momento es un buen momento yo ya entré en compras pero es un buen momento para trazar la famosa línea de contratendencia y hacer hedge tené cuidado porque claro si vos tenés abierto el NZECAD y USDECAD en ventas y vos haces un hedge en USDECAD en compra esa se va a alinear al NZECAD ¿sí? entonces si el NZECAD se va en contra y abre pisos el USDECAD compra que vas a hacer hedge de esta operativa también se te va a ir en contra ¿sí? de todas formas por lo tanto tendrías que tratar de ver el tema de la gestión de riesgo de los lotajes por los cuales abrirías un hedge pero fíjense que desde el comienzo del movimiento tenemos unos 100 pips por lo tanto acá habría unos 4 pisos ¿sí? punto de entrada primer piso 25 pips segundo tercero a los 75 y un cuarto piso ¿sí? por lo tanto tenemos 20, 23 32, 43 54 pips de reversión entonces podrías abrir una matriz a buscar 20 pips en compra y en caso de que se te vaya en contra y el mercado se vaya al TP tú ese CAD cerrará y te quedarás con una compra de 6 pisos con menos lotajes acuérdense lo ideal sería fíjense yo estoy abriendo a 0.10 y la venta la tengo a 0.16 ¿sí? la estoy abriendo a menos lotajes esto es porque esto sería moderado y esto sería dinámico ¿sí? estoy bajando el riesgo del hedge no necesito hedge yo porque sinceramente no tengo un VSC abierto con muchas posiciones tengo un abierto muy chiquito pero de todas formas yo busco extras y esos extras los hago basados en matrices virtuales que se van generando y en movimientos de contratendencia entonces en este caso hay dos líneas de contratendencia en 15 minutos ponemos media hora se puede ver de esta forma ahí tenés una podrías esperar para una tratar de tener una probabilidad más alta habría que ver dónde estaría el TP ¿sí? si nosotros tomamos este movimiento habría abierto acá la cuarta el cuarto piso en los 100 pips entonces tendríamos 20 23 32 43 54 desde acá 54 desde acá te daría un TP más o menos de por acá ¿sí? por donde está esta mechita de acá ahí ¿y cuánto tenemos desde ahora hasta ahí? tenemos unos 50 pips por lo tanto si vos esperas a que se rompa esta contratendencia y suponete que se rompe acá solo tendrías unos 17 pips entonces yo no entraría pero si el mercado lo empieza a hacer así y lo rompe acá bueno podrías entrar sin problema ¿sí? en ese eje si no la otra es una línea de contratendencia un poco más agresiva tendrías que bajar los la temporalidad y trazar una contratendencia un poco más agresiva en el comienzo de este movimiento algo así entonces te aseguras entrar un poco más abajo claro que asegurarte entrar un poco más abajo no evita o te pone en riesgo de que habrá pisos innecesarios yo en mi caso la abrí un poco más arriba porque como estoy bajo de lotaje me animo a arriesgar un poquito más el punto de entrada pero corres este riesgo ¿sí? siempre que tenés una posibilidad de ganar más hay un riesgo de de que tengas un hay un riesgo ¿no? oculto en algún lado entonces ¿qué pasa si el mercado rompe acá pero después hace así y finalmente rompe acá abajo bueno vos entraste acá y si hubieses esperado que rompa la otra que era como la la de la intermedia hubieses entrado cuatro pisos más abajo con menos riesgo ¿sí? menos riesgo de operativo porque tenés menos pisos ¿se entiende? entonces eso ya es una decisión personal de cada uno ¿sí? pero la oportunidad ahí está ¿sí? contemplando que también está el soporte que se puede dar un leve retroceso lo podés aprovechar o no también vemos un patrón de reversión hay dos patrones de reversión uno chiquito que no se dio ¿sí? que era el patrón este de acá arriba fíjate como el mercado saca y el retroceso es muy cortito ¿sí? lo cual da un un hay que no me sale la palabra una corona este muy chiquitita ¿sí? este no se cumplió o no no estuvo como para operarlo pero tenemos uno más a gran a gran escala que sería este el mercado tendría que venir a sacar este bajo hacer un retroceso que podría darse hasta esta zona de nuevo y ahí empezaría la caída ¿sí? pero esto falta porque todavía tiene que llevarse este bajo y una vez que se lleve este bajo el mercado debería empezar a hacer un rally una carrera alcista en esa carrera alcista esta compra que por ejemplo tengo yo acá que si el mercado cae un poquito más me abre la segunda me abriría la tercera ponele que no me abra la cuarta en este rally alcista ya esta matriz me debería cerrar en compra en 20 net ¿sí? si en el caso de que me abre varias posiciones y vamos a suponer que no hace el patrón y viene y se lleva al bajo y me abren 6, 7, 8 posiciones en el momento que empiece a hacer el rally yo ahí puedo en base a un análisis de repente decir bueno mira capaz que mi TP da acá yo me extiendo hasta acá también contemplando la matriz virtual y todo y todo lo demás ¿sí? porque tengan en cuenta que yo acá estaría entrando como en un piso 4 o un piso 3 de una matriz virtual que el TP lo tiene más lejos entonces puedo utilizar ese TP virtual para extender esta matriz Hedge ¿sí? pero bueno tengan en cuenta el tema de NZDK y también de EURUSD porque si EURUSD lo mandan a comprar estaríamos como Hedge por todos lados ¿sí? perdón si lo mandan a vender si EURUSD lo mandan a vender estaríamos en Hedge con con la venta de de con la venta de EURUSD de USDK uy Dios que mal que estoy la venta de USDK estaría en Hedge con la venta de EURUSD ¿sí? pero como también estamos vendiendo esto esta y esta estarían correlacionadas ¿sí? entonces si vos le metes un Hedge a tu USDK ojo porque si te mandan a vender el EURUSD ya estarías haciendo Hedge con EURUSD entonces estarías haciendo Hedge con USDK y Hedge con EURUSD y perdón correlacion con EURUSD pero estarías haciendo Hedge con el NZK ¿sí? porque no esto no porque acá esta tiene correlacion directa con esta y tiene correlacion inversa con esta ¿sí? entonces ten en cuenta eso cuando haces Hedge calcula los notajes trata de siempre hacer Hedge con menos notaje para no estar cambiando un riesgo por el otro y vas pasando así como vas pasando de las compras a las ventas y siempre estás en problemas y nunca estás descansando cuando vos bajas los notajes lo que haces es pasar de un problema mayor a un problema menor y te vas reacomodando ¿sí? Luis ese tipo de preguntas de si el mercado va a llegar a tal o a cual precio son las preguntas del millón que nunca se van a poder contestar ¿sí? si vos tenés un problema y necesitás que el mercado una cosa es una pregunta analítica otra cosa es necesito que el mercado llegue acá ¿sí? lo necesito porque tengo un problema grande entonces ¿vos crees que va a llegar hasta acá antes de seguir subiendo? ¿qué importa lo que yo crea? si lo que importa es cómo está gestionado y y lo que vaya a ser el mercado ¿sí? yo te digo que sí dejas el quilombo que tenés abierto no sé si lo tenés ¿sí? estoy hablando porque ese tipo de preguntas es como bueno sí el mercado podría llegar tranquilamente si el mercado vemos que hace esto estaría dentro de algo normal no estaría algo atípico el tema es ¿cuánto tiempo puede llegar a demorar en que el mercado desde donde está ahora ¿sí? por ejemplo venga active este order block de acá y empiece a caer acá ¿cuánto puede llegar a demorar ese trayecto? bueno mirá acá estamos en velas diarias y por ejemplo desde este bajo acá hasta donde está ahora tardó más o menos dos semanas hábiles entonces puede ser que de acá a dos semanas tengamos una caída puede ser pero mirá acá acá tardó 25 barras cada cinco barras cada cinco barras es una semana ¿sí? acá tardó cuatro semanas tardó un mes en hacer este movimiento ¿sí? entonces poder puede porque es una zona donde hay soporte y donde puede ser que se esté dando el famoso patrón de de rombo ¿sí? que es como sería algo así el patrón de rombo y que generalmente el mercado se rompe el equivalente al máximo del rombo que es 834 pipi eso daría una caída de más o menos hasta esta zona pero si vos te levantás dentro de dos meses y ves que el mercado hizo esto está dentro de lo normal pero si vos te levantás dentro de dos meses y ves que el mercado hizo esto está dentro de lo normal también que pueda ser un mercado ¿sí? entonces no importa tanto si va a llegar a 0.4 o 0.5 porque puede ser que llegue dentro de dos meses puede ser que primero el mercado haga así saque este máximo y después caiga puede pasar cualquier cosa entonces no importa tanto ¿sí? no importa tanto si de repente si vos decís bueno mira quiero ver si hay algún patrón de reversión el cual me indique a mí que hay una probabilidad alta de que venga el 0.4 antes de que se vaya para arriba y patrones hay ¿sí? tenés es muy a largo plazo tenés este pero esto es muy a largo plazo ¿sí? muy a largo plazo un patrón corona diario incluso como verás haría un cambio de tendencia pero de ahí a que suceda ¿sí? los patrones de corona tienen un 60 65% de probabilidad para que el patrón cese o sea se rompa tendría que el mercado sacar este máximo pero si el mercado saca este máximo el patrón sigue ¿sí? entonces tampoco te sirve de repente si vos necesitás que el mercado no suba hasta acá porque se te quema una cuenta porque está operando mal tampoco te da mucha información ¿sí? o no no te da no tiene relevancia por así decirlo ¿sí? el mercado está en un rango claramente y puede ser que caiga ¿sí? parecería ser que luego de venir a la parte alta del rango capaz un poquito más arriba está yendo hacia la parte baja entonces es una probabilidad de que llegue a 0.4 pero no es una probabilidad de corto plazo ¿sí? el corto plazo te diría que va a subir un poquito más hasta esta zona y luego dar caída quizá hasta estos bajos ¿sí? eso sería más a corto plazo cumpliendo con de repente este patrón ¿sí? esto es más a corto plazo esto podría pasar en los próximos días que suba un poquito más y acá en el order block hacer el retroceso y la extensión hasta estos bajos ¿sí? acá o incluso hasta acá sí, hay noticias hay noticias de hecho Gary como mencioné al principio de la clase lo va a estar mencionando lo va a estar dando seguimiento ¿qué nos falta? nos falta el la chip algo a esto va bien yo creo que voy a poner una alarma acá cosa de que si me suena la alarma no tejo la operativa ya si rompe este bajo si rompe este bajo si saca este bajo el patrón el patrón de corona que les estaba mencionando se rompe entonces ya la probabilidad de que el mercado suba y no me saque el stop loss es baja ¿sí? entonces cuando rompe este bajo ya si el mercado saca este máximo lo más probable es que vaya para arriba entonces por eso se protege cuando rompe algunas zonas de probabilidad no sé estructura si o no bueno y por último el carchip vamos al carchip por ahora ¿va todo bien chicos? acuérdense que esta clase se va a subir luego al canal de telegram con respecto al diario fíjense que hoy tuvimos un movimiento interesante y lo vemos en diario un movimiento interesante sería tenemos que esperar como cierra la vela de hoy pero de cerrar como viene por encima de este mínimo que creó o sea que deje mecha podríamos estar hablando de que este mechín en el fundamental se vino a llevar la liquidez de los compradores tempraneros que intuían que el mercado iba a dar un rally de corto plazo ¿sí? entonces ah ¿compraste rápido? ¿compraste temprano? toma me llevo a tu stop loss y ahora me voy para arriba entonces está bueno ver que el mercado deja una mecha que se lleva a los bajos que se habían creado que eran dos bajos iguales si nosotros vemos esto en una temporalidad un poquito más más grande perdón más baja por ejemplo esto ¿dónde? acá este movimiento de acá esperen que saco esto lo voy a ajustar a este nuevo bajo ahí acá lo ven este rango que estaba acá fíjense como el mercado había creado un doble piso ¿sí? se había llevado este máximo daba la sensación de que se podía dar una reversión acá en este momento cuando se lleva este alto entonces puede ser que haya habido gente comprando en este retroceso ¿sí? mucha gente comprando en este retroceso los que operan de esta forma acá incluso había un order block bastante claro entonces puede ser que haya habido mucho compradores en esta zona ¿dónde va a poner el stop loss? lo pone acá en el último bajo ¿sí? es algo muy normal de hecho fíjense en mi operativa ¿dónde está mi stop loss? arriba del máximo ¿sí? entonces si el mercado hace este movimiento y después cae estaría pasando que se lleva el retail ¿no? entonces eso parecería ser lo que hizo de momento ¿sí? ¿se entiende? ¿se entiende? entonces si la vela diaria cierra por encima si ahora si la vela diaria cierra cierra así perdón me voy al diario si al final la vela diaria cierra así entonces no ¿sí? entonces al revés esto fue un amague para que la gente realmente compre en esta zona y finalmente el roscado cayó ¿sí? siempre el mercado está tratando de engañar a los operadores pero bueno de momento va bien ¿sí? eso es un buen indicio ¿hasta dónde podría subir? bueno hasta acá líneas de contratendencia acuérdense mientras más baja la temporalidad más efectiva va a ser la salida para reducir riesgo pero menos efectiva para obtener más beneficio entonces vos podés trazar tu línea de contratendencia en caso de que tu par esté en riesgo perdón en este caso no porque está a la baja tenés que esperar que el mercado haga el retroceso cuando el mercado sube por ejemplo y sube hasta acá ahí trazás tu línea de contratendencia y cuando se rompe otra vez reducir riesgos ¿sí? entonces si vos hiciste eso anteriormente de repente hiciste una salida acá si no esperaste a que cierre la vela si no la hiciste acá ¿sí? hiciste una salida acá por ejemplo ah perdón esto estoy en diario vamos a temporalidad baja acá a una hora porque está un día ahí estaba hablando de esto entonces fíjense todo este movimiento ¿sí? por ejemplo acá uy mirá que buen movimiento alcista ¿sí? saliste ahí e hiciste las reentradas entonces por ejemplo desde acá hasta acá la dividiste en tres se fue para arriba y no te abrió ninguna oh que cagada se me va el TP y no me abrió ninguna venís otra vez en el movimiento alcista tras la línea de contratendencia puede ser esta o puede ser la más agresiva puede ser esta y otra vez acá saliste dividiste entre esto tiki 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 por ejemplo otra vez el mercado se va para arriba oh no no te puedo creer volvés a hacer lo mismo línea de contratendencia cerrás tres posiciones y desde que cerrás hasta por ejemplo el puede ser el último bajo puede ser acá dividiste en tres dos tres y finalmente el mercado hace ti 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 te abre ya estas tres te reabrió mejor ya mejoraste tu gestión bajó te abrió esta bajó te abrió esta y acá te abrió todo hubieses reabierto todas las posiciones hubieses mejorado notablemente tu gestión de riesgo ¿si? ¿cuál es el el o sea cuál sería el problema de hacer este tipo de planes de contingencia que recuerden vos cada vez que haces esto estás arriesgando que el mercado si se va al TP te vas a te va a faltar muchísimo beneficio para cerrar la operativa entonces vas a tener las operativas con más pérdida te van a cerrar y las que te van a dar ganancia te van a dar menos o no te van a dar vas a tener mucha pérdida al cierre vos estás arriesgando a tener mucha pérdida al cierre que igual es un cierre o sea por lo menos cerró este no sé por ejemplo ¿quién firmaría que de acá se va al TP y arriesga no sé cuando cierra cierra y pierde un 10 un 15 un 20% de su cuenta bueno yo firmo ¿si? yo firmé eso cuando el mercado subió a 0.68 lo firmé lo cerré listo ahora hay gente que dice que no 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 yo no lo firmo espero espero a que llegue al TP bueno listo cada uno expone sus riesgos o sus cuentas a los riesgos que quiere y otra vez después de que se te abrieron todas vuelve a darte las oportunidades ¿si? mercado que sube lo haces línea de contratendencia de repente rompe acá cerrás acá haces así uno dos tres dividís el mercado se va para arriba ahora sí ahora la cagué ahora sí que la cagué ¿si? ahora sí que la cagué voy a esperar un movimiento a favor para volver a hacerlo haces así de repente no importa ya esto es no hace falta hacer entre salir acá y salir acá fíjate que es más o menos lo mismo ¿no? te estoy dando más o menos un criterio salís acá y decís bueno desde acá hasta este bajo divido en tres ¿si? siempre tratar de que haya no sé 50 o sea que puedas dividir cada 25 pips más o menos como la estrategia está bien o sea no dividas tres posiciones en 20 pips es muy poquito ¿si? no sé cuánto tiene este rango pero por ejemplo desde acá hasta acá hay bueno 30 pips no lo haría hasta acá lo haría hasta acá ¿si? 145 pips o ponerle hasta acá donde donde empieza la vela y ya eso es como bueno ya te digo criterio un poco más más afinado ¿no? o sea si el mercado viene y va a retroceder y después va a hacer un cambio de dirección y se va a ir hacia arriba y tiene más lógica que llegue hasta acá que llegue hasta acá entonces bueno por cuestiones de de probabilidad simplemente lo colocás hasta acá en vez de hasta acá eso tiene un poco más de conocimiento para eso está en la academia para tratar de mejorar un poco las precisiones de esas cosas entonces como te decía línea de contratendencia cerrás tirás 3 1, 2, 3 trazas otra línea de contratendencia cerrás haces otra vez lo mismo 1, 2, 3 y el mercado en algún momento o se va para arriba o se va para abajo y en esta caída te hubiese vuelto a abrir todo ¿no? incluso acá te dio otra oportunidad tuviste un buen rally alcista otra vez cerraste acá otra vez hiciste esto dividiste por 3 otra vez tuviste un rally alcista otra vez cerraste acá bajaste hasta acá tuviste el 3 y finalmente tuc 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 ¿sí? y te reabrió todo estarías muchísimo mejor posicionado ¿sí? ahora lo que decía vas a esperar a que se dé un rally que se dé un movimiento alcista fuerte ¿sí? de repente algo que haga así y ahí trazás tu línea de contratendencia y cuando el mercado de repente la rompe volvés a hacer lo mismo ¿sí? 1, 2, 3 y capaz que el mercado hace así y se va para arriba te faltaron estas dos riesgo asumido y si de acá se va al TP mejor mejor ¿sí? a veces lo que hace la gente es cuando cierra en vez de cerrar las que están en negativo cierran las que están en positivo entonces vos por ejemplo no sé tenés una operativa acá abierta que está en positivo en el rally hace así rompe cerrás este positivo entonces además a tu balance no sé tenía 10.000 capaz que cerraste ahora tenés no sé 11.000 por decirte cualquier cosa ¿no? ahora tenés 11.000 que si el mercado se va para arriba bueno vas a tener una pérdida en la operativa que puede ser que sea una pérdida de 1.000 entonces al final quedaste en 10.000 pero si el mercado retrocede y te la vuelve a abrir te volviste a reposicionar te reposicionaste en la operativa y y ya sabés que si ahora se va para acá vas a no sé volver a ganar otros 1.000 entonces al final te llevaste 12.000 bueno y ya para finalizar chicos que esas son las 11.15 las matrices virtuales ¿dónde estoy? estoy en Carchif dame espacio de prueba no matrices virtual está ahí no me están dando la conexión no sé qué le pasa es mi colección ahora vemos vemos el Eurogen o sea lo vemos basado en la estrategia no un análisis manual bueno con respecto a matrices virtuales déjame ver déjame ver el USD CAD pareciera estar dirigiéndose a la parte baja del canal pero acá fíjense teníamos una matriz virtual que había abierto nosotros vamos a 30 minutos por eso yo también me extendí ¿sí? abrió desde acá llegó a abrir hasta 4 pisos o sea que dio una reversión de 54 pips más o menos hasta ahí y esto es el 37.16 ¿sí? así que había ahí había un buen un buen movimiento ¿sí? para aprovechar ahora tenemos el mismo movimiento pero al revés ¿sí? entonces lo que les mencionaba del hedge que se puede hacer vamos tratamos de identificar dónde empezó el movimiento el movimiento empezó acá ¿sí? ahí saco este rectángulo ahí está para que no moleste y vemos que tiene 20, 23, 32 43 lo mismo 43 pips para arriba estamos en 82 sería 85 sería 37 25 ahí más o menos ahí estaría el TP ¿sí? no 20, 23, 32 ah no perdón 54 pips 54 pips 54 es 36 ahí 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 sería el TP virtual y fíjense que es donde se cierra el canal ¿sí? donde perdón se cierra el el vacío más allá de que yo lo estoy vendiendo porque considero que el mercado va a venir a llevarse este bajo antes de hacer ese retroceso la realidad es que hay una posible matriz virtual entonces si vos entrás ahora acá vos tenés a ese TP virtual unos 50 pips entonces vos buscas 20 salís de los 20 vas a tener unos 30 entonces podés volver a salir podés volver a entrar y salir antes de que llegue al TP virtual ¿sí? el TP virtual no es nada más que el movimiento del 50% del movimiento general ¿sí? más los 20 pips netos y en caso de que caiga lo que se hace es se corrige el TP virtual y se sigue el movimiento ¿sí? entonces vos vas a entrar por ejemplo entras acá imagínate que cae a vos te abre un piso tu TP va a estar por acá pero el TP de ellos va a bajar unos 12 pips desde acá entonces vas a tener una distancia de no sé por ejemplo esto es 51 o sea sería 39 38 por ahí 39 tenés unos 39 pips más o menos de diferencia o unos 40 pips de diferencia para extenderte 40 por 2 80 ya te estarías llevando 80 extra en tu matriz ¿sí? y si es una matriz que abre varios pisos que llega hasta estos bajos por ejemplo bueno esos 40 pips de diferencia entre el TP virtual y tu TP pueden se pueden multiplicar por mucho más con respecto al NZDK veníamos dándole seguimiento también acá una matriz virtual que venía abriendo varios pisos bueno ya cerró ¿sí? sobrado que cerró y ahora tenemos una matriz virtual para el otro lado ¿sí? pero como ya estamos dentro de NZDK entonces otra vez se me desconectó me voy a tener que llamar para quejarme ¿pero por qué? si me figura conectado ¿me escuchan bien chicos? no, no 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 tengo internet directamente ahí va ahí me volvió porque a mí se me desconecta todo no manda internet nada pero se ve que ustedes me escuchan así que eso está bueno ok entonces tenemos acá esperen que lo tengo que actualizar otra vez esto viene bien hizo acá un doble doble techo así que bueno se puede dar este movimiento ojalá que se dé si se puede dar con ustedes en vivo los tomo de cabana este ahí va entonces NZDK acá si tratamos de identificar dónde comenzó este movimiento nos vamos a 30 minutos y vamos a ver qué pasa si lo ponemos acá así negro después ven cómo yo hago las matrices virtuales y aprenden y después cualquier duda consulta me lo dejan en el canal a ver entrando acá tendríamos punto de entrada primer piso segundo piso tercer piso cuarto piso muy parecido por lo tanto son 54 pips tenemos 91 y 41 acá 54 95 así que ahí está el tp ahí tenemos la proyección entonces exactamente lo mismo lo que pasa es que NZDK de ventas ya está abierta ya está abierta entonces no de hecho no sé si no venía dándole seguimiento una matriz virtual desde acá abajo pero bueno no sé dónde quedó la verdad porque esta tiene una matriz virtual muy grande que no sé dónde quedó yo estoy acá ah porque estoy ¿dónde estoy? ¿estoy en matriz virtual? sí bueno no sé me quedó borrada no sé dónde quedó pero fíjate que yo voy a poner acá me voy a 30 minutos me voy bien para abajo el movimiento comienza acá y tengo 20 23 32 esta creo que no cerró no llegó a cerrar hizo 28 pips y ya después se fue para arriba ¿sí? arranca el movimiento ahí y después ya se va para arriba entonces si nosotros ponemos esto en diario acá vemos que tenemos 10 pisos copiar pegar más o menos ahí estamos en 10 pisos 11 12 13 14 15 acaba de abrir el piso 16 y si nos vamos a nuestra bitácora para los que no lo saben de memoria que yo el piso 16 no me lo guardo de memoria tenemos una reversión de 200 pips 201 pips por lo tanto tendríamos 84 95 es 82 95 82 94 el tp más o menos por acá estaría el tp de la matriz virtual ¿sí? ahí y el tp oficial que lo voy a poner con un rojo para diferenciarlo lo tenemos en 8331 ¿sí? está mucho más arriba está por acá entonces entre la matriz virtual y el tp oficial hay unos 39 40 pips esto se puede multiplicar por la cantidad de posiciones que tenés abierta tenés 10 posiciones o más ya estás hablando de 400 500 pips que podría llegar a ser en caso de extender ¿sí? lo único que no no me gusta tanto es que el tp virtual quedó justo por debajo de de este bajo entonces no porque no crea que pueda llegar por ejemplo a este order block y completar este vacío sino porque a veces pasa que el mercado antes de continuar una extensión hace se lleva bajos y hace retrocesos entonces imagínate que se da este caso y viene y se lleva el bajo y después empieza a ser así y capaz que después si cae pero todo esto estamos viéndolo en temporalidad diaria todo este movimiento de retroceso que se puede dar y que quizá por un pelín no te sacó capaz que el mercado llegó apenas lo sacó subió entonces no te dio para el tp todo este movimiento va a durar muchos días inclusive la caída entonces capaz que por no sé tenías 400 pips y por querer llegar a 600 o a 500 te estás comiendo ahora un menos 2000 menos 3000 que después si al final terminan 500 600 pero dentro de dos semanas entonces capaz que en esas dos semanas te hubiese convenido cerrar volver a entrar volver a abrir una matriz grande volverla a cerrar con 100 pips o 20 20 20 se entiende es toda una cuestión de de que a mí siempre me me gusta más ser un poco más precavido entonces si puedes llegar acá puedo llegar a ganar un montón la verdad es que preferiría en mi caso yo tengo mi TP ahora habría un piso nuevo donde habría este piso por ejemplo yo les muestro mi operativa abrí en ABR 83 837 fue la última que cargué 83 837 la otra fue esta 8408 0.8408 y otra más abrí acá hay otra en 8435 0.8408 tengo otra acá de 8458 0.8408 hace mucho que no la he cargado y ahora tengo esta de 8483 0.8408 y me falta una más que es esta que abrió 8508 0.8408 0.8408 y entonces fíjense acá lo tengo cargado ya mi matriz si mi matriz la extiendo al TP oficial ya me da 400 pips si si yo me extiendo mi TP está en perdón donde fue que estaba en 8361 mi TP está en 8361 que más o menos es por acá donde está esta línea justo esta línea punteada entonces yo ya me estoy extendiendo a 30 por la cantidad de posiciones que tengo abiertas encima tengo una manual de cobertura así que va a ser un poco más de 400 serán 450 por ahí si yo me extiendo hasta acá bueno estoy sacando el doble voy a sacar 800 pips más o menos va a ser un montón pero tengo necesidad de arriesgarme a esto que les comenté que no sé si va a pasar pero si pasa ¿tengo necesidad de arriesgarme? probablemente no entonces lo más probable es que yo me lleve mis 400 pips y salga el TP oficial y luego del TP oficial vuelvo a abrir a buscar 20 pips netos y si me va en contra que me abra piso voy a estar con menos riesgo porque tengo menos posiciones abiertas entonces probablemente coloque mi TP por acá el caso de Audecad es lo mismo que la mini matriz que habíamos visto en NZD CAD la mini matriz virtual y en el caso de CAD CHIP no hay matriz virtual ¿sí? y para ya finalizar matriz virtual bonus trades acá me pidieron el euro gbp creo si pasa los 15 pisos siempre llega a los 20 no es que siempre llegue es que estadísticamente siempre pasó ¿sí? buena buena observación Max o sea pero no es que siempre va a llegar porque acuérdense que la estadística no mueve al mercado sino que es el mercado el que mueve la estadística pero de momento siempre que pasó siempre que superó el 15 llegó a 20 en este caso ¿cómo venimos con NZ? no me acuerdo cuántos pisos tenemos estamos en 13 todavía le faltan 50 pips ya si llega a abrir lo que sería el piso 16 debería llegar hasta 20 porque fíjate que acá donde están los colores no hay nada que marque reversión en esta zona ¿sí? esto es simplemente estadística cargada de la bitácora oficial bueno acá estamos ¿sí? el en el NZDUSD teníamos una matriz virtual a lanza pero yo la aproveché pude comprar algo del NZDUSD por acá ahí está sí poquito incluso el AUDNZD también lo compré que está correlacionado de forma directa también lo pude comprar pero ya cerró esta matriz virtual que ven acá que bajó y abrió varios pisos en este retroceso cerró ¿sí? ahora está abierta la que sería la matriz fíjense si yo me voy al diario está abierta una matriz parecida la de NZDK dale Aldo un saludo esperen que me está actualizando otra vez se me desconectó el piso de reversión de NZDK o sea no tiene un piso de reversión tiene zona que la zona es donde está ahora acá ven NZDUSD pero está basada en bajas estadísticas si las zonas de reversión máximas son muy pocas las veces que llegó hasta ahí entonces es muy no es tan fiable en la estadística si es más fiable en los pisos bajos porque ahí sí pasó muchas veces entonces fíjense esta matriz virtual que llegó a abrir acá y daba un objetivo de 164 pips tiene punto de entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno hasta acá 10 y de acá 11, 12, 13 pisos si una matriz virtual de 13 pisos hay opción en el NZDUSD si lo ves en 30 minutos si vos no estás dentro de esa matriz virtual y querés ver de la siguiente matriz virtual más o menos calculás desde el inicio que sería desde acá o desde acá calculás cuántos pisos lleva abierto yo creo que tiene entre 4 y 5 pisos y ahí tenés una matriz virtual cortita ¿se acuerdan que la otra vez les expliqué dentro de matrices virtuales se dan matrices virtuales más chiquitas adentro entonces vos podés seguir o una o la otra dependiendo del riesgo que quieras asumir con AUD NZD creo que acá teníamos una matriz virtual bajando y luego cerró y ahora hasta que subió acá cerró así que no hay matriz virtual me acaba de sonar acá así que denme un segundito que voy a voy a proteger la operativa un segundito le voy a colocar el stop loss 36.99 lo voy a poner está protegida listo ahora lo peor que me puede pasar es salir en cero esta tiene una matriz virtual a ver déjamela ver de 127 pis no sé de dónde arranca ahí está arranca ahí arriba como la ven desde acá arriba hasta acá hizo 10 pisos déjame ver si abrió un piso nuevo yo creo que no porque no llegó a abrir acá así que ahí tenemos 10 pisos 127 pips al alza hay camino para matriz virtual y Euro GBP que por ahí la mencionaron también tiene una matriz virtual abierta ahí la ven en negro si arrancó se ve mejor en diario arrancó ahí arriba en esa mecha y viene creando nueve ocho pisos ah no más punto de entrada uno dos tres cuatro cinco seis siete perdón siete pisos por lo tanto tenemos 20 23 32 43 54 66 78 90 pips de reversión nos llevó a abrir el octavo piso así que ahí tenemos el camino de la alza si todavía no no dio patrón de reversión por lo menos en diario y en 30 minutos que por ahí me preguntaban algo un poquito más profundo quizá tenemos un doble piso acá puede ser que el mercado venga a llevarse este máximo quizá o puede ser que ahora esté haciendo parecido al USK y haga un bajo más bajo y esté formando un patrón de reversión que luego va a ser así y se va a ir para arriba pero bueno ahí está la matriz virtual pareciera ser que el mercado fíjate que rompió entonces sería un buen indicio para para entrar en 30 minutos a comprarlo desde acá yo lo tengo abierto desde mucho antes si yo lo tengo abierto desde desde acá fíjense que acá quedó el gap el mismo gap que en euro usd se cerró en euro gbp todavía no se cerró pero ya lo saben esto tiene que cerrarse así que en mi caso como todavía tengo cuatro posiciones nada más y por lástima no me abrió no me abrió una más yo solo voy a ir a buscar 20 netos si que tengo 20 23 32 43 pips desde acá más o menos mi tp está por acá solo voy a ir a buscar 20 netos justo estaba mirá cerrando casi el gap en caso de que el mercado caiga para hacer lo otro que había mencionado y me abra un piso más ahí puede ser que evalúe extenderme no hasta la matriz virtual pero si de repente mi tp va a caer de acá hasta acá pero capaz que extenderme hasta cerrar el gap unos 14 pips 14 por 5 posiciones me estoy llevando unos 50 60 80 100 pips extra y por ahí así que hasta ahí llegamos con el euro gbp si hoy repasamos todo vimos un montón de cosas si 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 euro gbp en compra es literalmente hay algunos pares que tienen swap muy altos por eso tienen que ser operativas muy rápidas y cuando se te demoran simplemente hay que una de dos o ir a buscar los tp si si el tp te puede dar cubrirte perfecto si ves que estás en una buena situación para colocar una manual de cobertura que te cubra el swap lo podés hacer siempre contemplando los riesgos y la otra alternativa es asumir que vas a perder en esa operativa vas a llevarte 20 pips net 40 pips net 50 pips net y los 50 pips net se los va a llevar tu swap aceptalo asumilo no podés hablar siempre a veces pasa no te extiendas por simplemente cubrir un swap sin un análisis sin una técnica sin un plan che mirá hice esta operativa el swap si yo me extiendo al tp virtual el swap me come entonces yo me voy a extender más voy a ir hasta acá no a veces tenés que asumir que te salió mal la operativa y el swap te va a comer te va a pasar muy pocas veces con este tipo de operativa y si vos ves por ejemplo euro gbp tiene mucho swap en compra bueno probablemente en venta no tenga hasta soft positivo te diría entonces simplemente no compres el euro gbp si no tenés tanta precisión y no podés soportar cuando no tenés precisión y simplemente vendelo en decisión personal yo en mi caso me arriesgué porque vi el gap y porque había roto la línea de contratendencia entonces dije bueno 20 pip me puede dar no me lo dio no pasa nada si el swap me tiene que comer igual yo estoy empezando estaba entrando con un piso 5 de una matriz virtual entonces yo sabía que en el caso de que me abriera varios pisos me podía extender un poquito más para cubrir swaps entonces lo puedo hacer pero en el caso de que vos no sepas tener esos reflejos de operativa bueno simplemente evita vos te vas al metatrader 4 te fijas ahí en propiedades te dicen los swap si ves que tu broker tiene swaps muy negativos para un sentido no operes ese sentido y punto si lo mismo pasa con cachife el cachife en venta a mi me tienta pero tiene mucho swap negativo entonces solo lo opero cuando veo un movimiento alcista muy grande y me rompe una contratendencia si no no lo opero si pero ojo Alex no cometas el error porque si vos tenés por ejemplo si vos compras el euro gbp no sé en un mes lo compras 10 veces por ejemplo haces 10 cierres de 20 netos y hay uno de esos 10 que en vez de darte 20 netos te da 0 porque el swap te comió los 20 netos o te da menos 20 bueno al final cerraste 7 positivos ¿me explico? entonces no es un o sea a largo plazo te dio rentabilidad entonces cuando la gente empieza a dejar de operar porque hay una operativa que cada tanto te da pérdida o te da 0 lo que estás haciendo es dejando de ganar también ¿sí? no solo estás dejando de perder sino que estás dejando de ganar entonces simplemente tenés que sacar la cuenta de ver si cuando vos dejas de operar los beneficios y las pérdidas te compensan o no te compensan es ahí tenés que dejar de operar cuando vos ves que las pérdidas te dan mayores que las ganancias entonces no me conviene operarlo pero si a mí me da 100 pip por mes por decirte cualquier cosa incluso contemplando que alguna que otra me va a dar 0 o me va a dar menos 20 ¿por qué lo voy a dejar de operar si me da positivo? ¿se entiende? entonces hace fíjate si tenés la cuenta auditada andate pon el filtro en Euro GBP y contemplá cuántas veces ganaste y cuánto vas a perder si vas al TP con el swap capaz que te da el resultado de que ganaste 500 pip a lo largo de la operativa de Euro GBP y perdiste 100 bueno ganaste 400 entonces ¿por qué lo vas a dejar de operar? ¿se entiende? ahora si esa cuenta te da menos menos 700 y bueno si entonces no lo operes ¿se entiende? o sea la lógica es esa no te estoy diciendo ni que lo operes ni que lo dejes de operar lo que te estoy diciendo es toma una decisión basada en números no basado en sensaciones o basado en nunca quiero perder ¿se entiende Alex? porque si vos basas tus decisiones en nunca quiero perder al final no vas a operar nunca en ningún par este porque los swaps este porque alguna vez me abrió 20 pisos este porque se mueve muy lento y al final no operas nada ¿si? entonces que tenga sentido estadístico dale Beatriz el viernes si quieren lo vemos el viernes si quieren lo vemos si obviamente que si tienes swap negativo lo que tenés que hacer es tratar de mejorar tu efectividad es decir busca confirmaciones extra antes de simplemente estar en soporte compro estar en resistencia a vendo o me rompió una contrata de repente busca un patrón de reversión busca un order block ¿por qué? porque necesitas un poco más precisión para evitar los swap o sea que la operativa te hará mucho precisión y te quede mucho tiempo abierto ¿si? o sea no está mal lo que planteás lo que tenés que hacer no es dejar de operar sino ver de qué forma ajustás la efectividad ¿si? mejorás la efectividad obviamente mejorar la efectividad hace que operes menos pero si operás menos pero mejorás la efectividad en una operativa que tiene mucho swap negativo te sale bien ¿si? te sale redondo así que bueno nada chicos este nos vamos ahí con ese US de CAD que no se cerró lamentablemente pero ya calculo que en media hora más o menos lo estaré cerrando esté como esté un saludo muy grande a todos cuídense mucho nos vemos el viernes si quieren con una clase de línea de contrat en DEC ahora es muy grande cuídense bye bye